¡Ay, que ya nos faltan poquiticos troncos, Andrés! No, estas trampas de acá, pues que si los bichos tocan estas ramitas, se chusan con eso. La idea en este episodio es acabar de construir las trampas y construir estas bases, no sé cómo se dice esto, torres, digamos. Esas torres para poder movernos a través de puentes aéreos. Y ya, un poco más, acabar de armar las trampas para descargarnos mejor. Y listo. Yo, yo solo voy a comer esto, ¿yo? ¿Por qué tú las estás comiendo? ¿Cuántas se hacen para hacer los tokens? No, toca comérselas. No. Sí, para que le baje la cordura y usted pueda... Yo ya tengo la cordura en menos de la mitad. ¿Por qué? Pero que sí lo quisiera. Mentiras, no sé cuánto la tengo. Pero yo ya, dice, hace rato, podía hacer las mierdes. Bueno, esa crack. Ah, pero todavía no puedo hacer las... ¡Ay, sí, vea! ¡Por fin! Sí, ahí están. Debajo de donde está el SOS en piedra, arriba, en una nueva cosita. Efigie de brazo, efigie grande, efigie de PQA. Vamos a colocar esta, vamos a colocarla acá. Y vamos a armar una de tipo... No, esa de tipo A ya la tenía. De brazo. Voy a colocar la capa aquí, pero tenga la parte. ¿Qué se supone que hace esto? No tengo ni idea, pero al ver... Bueno, vamos a tirarla aquí. Creo que no la prendí, soy rey, weá. Ahora busqué una dinamita en el suelo del bosque. Perdí la dinamita. Acá en medio de estos árboles. La quería tirar. ¿Será que ya la recogí? ¡Ay, sí, bien! ¡Ja! Ahora sí, con la L. Los que corren. Quiero el carrito con esa. Me quedé estúpido. Atacame, 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 atacame. Que se coma esta, venga, que se coma esta, venga, 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 eh. Acércate, viejo, acércate. ¡Ah, tómela! Parce, venga, cierre la puerta y vamos a por flechas al campamento este que está acá atrás. Yo no tengo esta. No tiene vida, pero creo que yo tengo matas para hacer algo. Mezcla curativa, sí, tome. Por favor. Yerbabuena. Ahí. ¿Qué es lo que creo que está bien? Esta torre, conectarla con una torre de acá adentro, con un puente. Así podemos dispararla desde acá afuera. Tiene que haberlo más fácil, pero no. No, sí, sí se puede. ¿Qué tal si hacemos una tirolina? ¿Qué tal si hacemos una tirolina? Pero no se será una tirolina. Sí, sí, pero yo quiero el puente. Venga, ropa, ¿dónde estoy? Pede, pede, ¿dónde está el otro carrito? Ahí al frente se llaman de la morada. Ah, ok, voy. ¡Nani! Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? No, parce. Adivine qué pasó. ¿Qué pasó? Me comí la trampa yo. Eh, va, record. Se murió. ¿Cómo que se murió? O sea, ¿qué está haciendo, André? Pues iba a quitar al man, pero no me di cuenta que la hosta era otra trampa y me la comí yo. ¡Revividme! Algunos centímetros más tarde. Hay uno que está rompiendo algo, pero no sé dónde. ¡Uy, parce! No, 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 weón. No me puedo bajar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Y dos que están adentro? ¿No? Listo, gracias, estoy quemando. Coja, güey. No se puede saltar. ¿Le ayuda? Auxilio, revivame. Ya. Unos momentos después. ¡Uy! ¡Nice! Está muy chido. ¡Ah, está bien, cuidado! ¡Va, vay, 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 vay! ¿Dónde está? No lo veo. Yo lo encontré. ¡Métese la cueva, métese la cueva, métese la cueva! ¡Una, baja la cueva! ¡Ay, baje, Wilson! ¡Wilson, están detrás de la cueva! ¡Ay, el mapa, Wilson! ¡Sí! ¡Ay, pastillas! ¡Ay, una brújula! ¡Andrés, Andrés, aquí hay una brújula! ¡Andrés, aquí hay una brújula! ¡Voy, voy, voy, que no vi dónde! ¡Quítese, maldita pelotana! ¡Acá, acá, acá! ¿Dónde estoy? Yo me estoy parado. ¡Pastillas, tío! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Cerca de donde estaba el mapa. No, hay una vaina que se... Acá, acá, acá me sale el hecho. Por acá, por acá. Bueno, gente, espero les haya gustado el episodio de hoy. Después de andar dando vueltas, terminamos, pues, las defensas de nuestra casa, las iniciales. Nos encontramos una aldea esta de los bichos estos. Bajamos. Espero que no bajen. Llegamos acá. Encontramos lo que es el mapa y la brújula. Y vamos a seguir explorando la cueva, pues, para ver qué nos encontramos. Vamos a guardar acá partida y vamos a dejar hasta acá el día de hoy. ¡Chao, chao!